Es un espacio que actualmente se está consolidando en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto y que convoca a todos los docentes e investigadores del área de historiografía del país y en esta ocasión también de países limitos, tales como Uruguay y Paraguay. La idea es reflexionar sobre los ámbitos en donde se produce la historia, donde se realiza la escritura de la historia, así como también los aspectos filosóficos de nuestro trabajo y de los contenidos de la historia, apuntando fundamentalmente a analizar los sentidos de producción de la historia, los distintos usos políticos de la historia y cómo se da esa relación entre historia, memoria y política que hoy es un tema central dentro de nuestra disciplina. Se pone énfasis entonces por lo que usted nos decía en el pasado, pero esto enfocado en ámbitos, en regiones. El tema de las historias regionales y de las historias provinciales hoy ha adquirido una importancia vital. ¿Por qué? Porque se están analizando y se están interpretando y comprendiendo estos desarrollos del interior del país frente a y en relación a una historiografía nacional hegemónica que en algún momento dominó todo lo que era el conocimiento histórico. En este sentido, en nuestro programa hay fuertes desarrollos a nivel de provincia y a nivel de historiografías locales que vienen a dar cuenta de otras instancias de producción historiográfica hasta ahora poco conocidas o prácticamente desconocidas.